El presidente tiene 107 páginas y me lo puedo saber casi de desumoría, o sea, casi lo que se acota y lo que no se acota. Yo digo que simplemente desde, bueno, cuando estábamos en equipo de gobierno, nosotros iniciamos todo esto, me refiero que no concuerda, son tres o cuatro cosas que no concuerda, nosotros me refiero al antiguo equipo de gobierno por el apoyo de toda la comarca que se aprobó en octubre. Eso es lo que dice, era el tema del proceso comarcal y se llegó al proceso comarcal. Y bueno, nosotros me refiero a toda la comarca, que se aprobó en octubre de 2011. Bueno, pues el grupo de la comarca no presenta ninguna aleación. ¿Quiere usted presentar alguna aleación? No sé, estamos estudiando. Está preparando, pero no? Pues todo nuestro grupo también está preparando. Muy bien, porque no está conforme con la idea de gobierno. Pero la comarca como tal no presenta ninguna aleación. No, no soy. Muy bien. ¿Algún problema o alguna pregunta más? Bueno, como no había preguntado, me gustaría también hacer costar al pleno otra reivindicación de este pleno, que fue que el tren Caspolino no desapareciera, pues no desaparece. O sea, que se viene manteniendo servicio y definitivamente ese tren que iban a quitar, que se nos toca, que reivindicamos que no se quitara, es otra reivindicación que se ha conseguido también. Lo digo, que coste en acta, no solamente el del Coto, que por fin nos congratulamos que no existe, sino que el Caspolino se sigue manteniendo, gracias al esfuerzo del gobierno de Aragón, que en el momento se sigue manteniendo indefinida cuenta de hecho. Y también fue una reivindicación de esta comarca, por lo tanto quiero que se traiga en acta, que por eso, o sea, que el consejo se congratula de esas dos acciones, tanto del Coto como del tren Caspolino, ¿vale? Y que esta comarca va a quitar la trama. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Y habiendo público, si alguno del público quiere hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Gracias.